hola hoy te invito a conocer la que fue la fortaleza militar más grande de europa en la baja edad media alrededor de los años mil después de cristo y coincide concretamente con el dominio musulmán en la península ibérica quieres saber todo sobre esta impresionante fortaleza militar quédate conmigo te lo enseño la fortaleza califal de gormaz es el mayor testimonio del arte militar califal dentro de europa hecha durante el periodo de existencia del califato de córdoba por orden del califa al hakan segundo a su general galip galip abdel rahman en el año 965 después después de que lograra consolidar las fronteras musulmanas correspondientes al califato transcurrida ya la famosa batalla de poitiers en las que el balí de al andalus fue detenido por las tropas francas arma al mando de carlos martel con el tiempo la frontera acabó estabilizada y este sería uno de los mayores puntos norte de la influencia musulmana en europa se trata de una fortaleza que se asienta perfectamente adaptándose sobre una fortificación anterior construida en esta colina de forma alargada de este a oeste alrededor de más de mil metros de largo de perímetro de muralla seguido además por alrededor en su punto máximo de 10 metros de ancho es una fortaleza muy alargada con cortinas con almenas como puedes ver y una característica predominante en el arte defensivo musulmán en la península ibérica la existencia de casi 30 torreones en este caso que sobresalen poco de los muros que conforman la cortina de la fortaleza el motivo por el que surge esta fortaleza es la existencia de un vado relativamente cercano a lo que es el río duero un vado natural que comunicaba una serie de rutas de comunicaciones y que convenía controlar al haberse establecido en este punto la frontera más norte de lo que fue el gran califato omeya de córdoba aunque el general galip del califato asienta el dominio musulmán en la zona que comprende la provincia de zaragoza que más tarde se convertiría en una taifa con la fitna la guerra civil que ocurrió en el califato después el hecho es que la fortaleza cambió intermitentemente de manos a lo largo del tiempo hasta ser conquistada definitivamente en el año 1059 por el rey fernando primero de león que sería el que establecería el dominio cristiano sobre la zona y concretamente sobre la el territorio comprendido por esta fortaleza con un amplio dominio visual como irán viendo a continuación la existencia de este califato tuvo que ver con los devenires de la política musulmana a lo largo del tiempo la dinastía de los omeyas los que formaban el califato de damasco que fue el fundador del dominio musulmán en la península ibérica fueron depuestos y acabaron refugiándose en la península ibérica y formando un califato independiente del resto como eran los abasíes de bagdad o los fatimíes del norte de áfrica sin embargo se trataba de una entidad política que gozó de escaso prestigio en el mundo musulmán el califato no era reconocido fuera de europa y esta debilidad intrínseca en cuanto a su reconocimiento por la comunidad musulmana fue algo que le pasaría factura más adelante hasta el punto de costar la desaparición de la cultura musulmana de europa y concretamente de la península ibérica después de más de 700 años de dominio en la zona ahora procederemos a entrar a lo que fue el gran patio central a lo largo de todo este patio estaban distribuidas las tropas y las caballerías que conformaban la guarnición de esta fortaleza se puede apreciar un paseo de ronda específicamente por aquí del cual quedan estas ruinas y una serie de elementos que iremos reseñando a continuación por orden por orden de llegada y ahora toca hacer una errata de un hecho importante que se me olvidó mencionar en el momento en que realizaba el vídeo en la fortaleza el hecho de que ya en época cristiana cuando el dominio cristiano estaba asentado en la zona de la fortaleza esta fue entregada en calidad de señorío y por lo tanto fue alcalde de ésta nada más y nada menos que el gran personaje histórico medieval rodrigo díaz de vivar mejor conocido como el miocid personas que estén acostumbradas a la literatura clásica hispana oa la historia española saben perfectamente de quién estoy hablando y luego a los españoles tengan paciencia con esta pequeña aclaratoria que voy a hacer ya que hay personas en el canal que me ven que no son españoles y que no están acostumbrados o saben de esto que estoy hablando existe una ruta senderista propuesta por diversos ayuntamientos de las zonas por las que supuestamente estuvo el miocid hasta su muerte conocida como el camino del miocid de la que esta fortaleza la fortaleza califal de gormaz forma parte para quienes no sepan quién fue rodrigo díaz de vivar se trata de el gran personaje histórico héroe medieval de españa que es símbolo de la reconquista que tuvieron los reinos cristianos en su lucha contra los musulmanes para ir recuperando el territorio perdido durante la conquista precisamente que hizo el califato de lo que hoy en día son zonas de españa y portugal principalmente la ruta comienza la propuesta en burgos siguiendo el trazado interpretado de el libro el cantar del miocid gran clásico de la literatura hispana y los que sepan un poco de la cultura hispana en general saben de qué libro estoy hablando si no pues te sugiero buscar sobre esto y es a la altura aproximadamente de la provincia de por aquí aproximadamente que se encuentra la fortaleza de gormaz sin embargo aquí tenemos el recorrido propuesto que correspondería al trazado de las tierras de frontera a lo largo del río duero aproximadamente es por aquí que se encuentra la fortaleza de gormaz y ahora hecha esta aclaración continuamos con el vídeo pasada ya esta antigua poterna que es actualmente la entrada principal tenemos que la fortaleza se divide en lado este y oeste concretamente en materia del lado este que es donde se encuentra el alcázar o las estancias califales tenemos la existencia de poternas una torre del homenaje y aljibes independientes con digamos lo que venía a ser una especie de reducto amurallado un punto de resistencia para proteger al jefe al balí al visir o en este caso al califa siguiendo justamente desde la poterna empezamos el recorrido por el lado este en el que empezamos a ver por fuera lo que es la torre del homenaje la torre del homenaje era el punto de acceso obligado al alcázar que es donde se encontraban los aposentos califales era lo que protegía el acceso en el que ya vemos decorados del estilo mudéjar concretamente estas tres figuras que ven ahí arriba y el arco de entrada renovado recientemente el acceso estaba protegido directamente por un quiebre de ángulos como pueden ver en 90 grados que daban acceso al alcázar y a los aposentos califales más adelante tenía varios niveles y una vista imponente de todo el entorno en un ángulo de 180 grados perdón de 360 grados pasada la torre del homenaje esto es lo que nos encontramos con los aljibes al fondo que los iremos a ver a continuación aquí tenemos un plano que describe perfectamente la distribución del alcázar aquí tenemos la torre del homenaje que es esta que acabamos de pasar que se encontraba justamente al lado de lo que se conoce como la torre de al mansur que es esta que tiene ese acceso y que precisamente cuando entramos vamos a salir para enseñárselas se puede apreciar justo al frente de la torre del homenaje vamos a salir para que lo vean aquí tenemos los restos de lo que fue la famosa torre de al mansur que se encontraba justamente al lado de lo que fueron las estancias aposentos califales con su respectiva guarnición real que siempre era una guarnición especial más adelante encontraremos lo que era la sala de armas los barracones de la guarnición y una poterna que nos da acceso a la cara norte de la fortaleza y que posiblemente servía también como vía de escape en caso de necesidad que es esta que tenemos aquí y que ya atravesaremos más adelante ahora vamos a enseñarles los aljibes que son estos que tenemos aquí existían dos aljibes concretamente independientes del resto de la fortaleza que tenían otro depósito en la cara oeste que ya se los enseñaremos más adelante y aquí tenemos la descripción de la cisterna impermeabilizada y hecha estanca perfectamente y que tenían alrededor creo recordar que eran unas dimensiones de alrededor de 5 metros de profundidad en esta concretamente se puede ver vegetación que indica que bueno alguna presencia de humedad hay aún a día de hoy aquí justo al frente tenemos lo que son las salas de armas donde se guardaba pues precisamente el armamento de la guarnición que se controlaba desde aquí que además servía como puesto de mando para el comandante o gobernador de esta fortaleza en la que se puede ver la distribución hecha posteriormente para colocar diversas plantas el edificio fue reformado posteriormente por los cristianos pero se encuentra en todo el recinto grandes evidencias de lo que fue el arte califal musulmán como pueden apreciar en muchos elementos ahí tenemos una puerta de acceso que da lugar al camino de ronda que iremos a ver más adelante y en general toda la construcción fue hecha con sillería es decir piedra trabajada ahora accedemos a lo que fue el paso de ronda que se conserva parcialmente debido a su normalmente más endeble fábrica y construcción aquí se puede ver todo el recinto empezaremos por allí este es un paso de ronda que da concretamente hacia la parte superior de la sala de armas y que continúa por aquí arriba hasta llegar a este punto siguiendo por el corredor formado por el paso de ronda llegamos a un punto que parcialmente se encuentra protegido por almenas con una vista panorámica bastante amplia del recinto de acuerdo a los expertos se dominaba hasta 45 kilómetros a la redonda desde aquí desde las vistas que se tenían de esta fortaleza y aquí tenemos parte de las almenas parcialmente recuperadas por una restauración hecha relativamente reciente por parte del ayuntamiento de gormaz cabe destacar precisamente como dije anteriormente el cómo los torreones defensivos se encuentran relativamente plegados poco salientes a lo que es el muro de cortina que es esto que tenemos aquí y el paso de ronda estaba destinado a facilitar la defensa vertical de la fortaleza para impedir que los atacantes pudieran trepar directamente por la muralla por ejemplo el califato de córdoba en general fue la entidad política musulmana más poderosa que existió en europa exceptuando quizás en la época del emirato existe una ligera diferencia entre lo que es un califato y un emirato un emirato viene a ser una especie de provincia dependiente de un califato es decir dependen de un califa sin embargo la expulsión de los omeyas cambiaría esa situación y lo que fue el antiguo emirato omeya de córdoba o al andalus como se le llegó a conocer también pasó a convertirse en califato cuando los omeyas lo convirtieron en la sede principal de su poder el poder del emirato y el califato llegó a ser tan grande que incluso llegó a realizar campañas de conquista militar más allá de las fronteras de la península ibérica tuvo una política exterior muy activa concretamente en el norte de áfrica en la zona de lo que hoy se conoce como el magreb y también en algunas zonas de europa como fueron el intento de conquista en francia hasta la llegada de la batalla de poitiers en la que fueron detenidos por los francos y expulsados poco a poco del antiguo territorio de la galia y las incursiones militares que llegaron a realizar a islas como sicilia o córcega ya en lo que es la actual italia el dominio musulmán en europa se concretó principalmente en los territorios de la península ibérica que hoy se conocen como españa y portugal sin embargo ya desde entonces serían territorios que constituirían una singularidad dentro del propio mundo musulmán o sea que ya no es una cosa reciente o de ahora el hecho de que se diga que spain is different o que los españoles y portugueses son a veces diferentes del resto también en la época musulmana en la época del ándalus esto ya ocurría existía una mezcla de población en la que realmente los musulmanes legítimos eran una minoría acabamos de pasar por la puerta de la poterna norte que sale por el lado oeste para hacer un pequeño recorrido por las murallas y seguir con el relato ahí tenemos la entrada de lo que fue la torre de almanzur y ahora intentaremos ubicar unas estelas protectoras que se supone existen en este lado de la fortaleza y que vamos a ver si tenemos la suerte de encontrar los territorios del califato o emirato siempre estuvieron poblados principalmente por tres tipos de pobladores musulmanes o no que eran los árabes los bereberes procedentes principalmente del norte de áfrica en el magreb con una cultura bien diferenciada aunque también son musulmanes y que formaron contingentes importantes dentro del ejército califal fueron parte importante del poder militar de los omeyas aunque no eran los únicos en este sentido también existieron los llamados muladíes que eran digamos una mezcla de mestizos y conversos a distintas religiones principalmente el cristianismo el judaísmo o el propio islam o que eran hijos de matrimonios mixtos de musulmanes con cristianos normalmente sin embargo a pesar de la fortaleza demostrada por el califato y el mantenimiento del dominio musulmán por más de 700 años en la península ibérica en realidad el califato fue una entidad políticamente débil en parte por su composición étnica en la que los musulmanes digamos originarios eran siempre minoría respecto a los muladíes o otras poblaciones existentes como los bereberes y después la falta de reconocimiento que éste siempre tuvo por parte del resto del mundo musulmán el califato omeya de córdoba no era reconocido más allá de las fronteras de su propio territorio sin embargo lograron establecer un sistema fiscal militar y político durante mucho tiempo alrededor de 200 años quizás un poco más en el que lograron establecer un control centralizado bastante fuerte hasta el surgimiento de la guerra civil que depuso definitivamente a los califas omeyas y surgirían más adelante los reinos de las taifas o facciones de bereberes muladíes y los propios árabes siguiendo el camino exterior de las poternas en la cara norte aquí tenemos una vista del río duero que es la zona que se pretendía controlar desde esta fortaleza y hemos llegado hasta el lado oeste de la fortaleza califal en la que también tenemos una demostración de las impresionantes vistas pero también de otros elementos de interés en los que hay entre otras cosas un pequeño santuario de oración un oratorio depósitos de agua y alguna cosa más que vamos a irles enseñando ahora ahora estamos en la zona oeste de la fortaleza en la que ya nos encontramos con lo que fue la entrada principal que fue la puerta califal que constituyó junto con una puerta conocida como la puerta del codo ahora desaparecida el acceso principal a lo que fue el castillo islámico y fue uno de los elementos de prestigio más característicos del mismo estaba flanqueada por dos torres exteriores y poseía un inequívoco estilo cordobés es decir un estilo omeya se buscaba emular aquí el estilo de el estilo de las fortalezas y construcciones hechas por esta dinastía en su lugar de origen en la zona gobernada anteriormente por el califato omeya de damasco aquí tenemos aquí tenemos los restos de la puerta era por donde se entraba normalmente actualmente pues el acceso está cortado y normalmente el acceso se hacía precisamente desde la cara sur de la fortaleza ya que durante los inviernos las heladas hacían impracticable los caminos o los hacían resbaladizos y ya se tenía prevista esta posibilidad ya que esta es la cara por donde da más el sol en invierno siempre para que lo vean concretamente y ya enseñaba la puerta califal ahora vamos a enseñarle otro de los elementos existentes que es un depósito de aguas para el personal conocido como la alberca hecha con sillares de mampostería trabajados de manera exquisita como era típico en los trabajos hechos en tiempos del califato de carácter artesanal y principalmente esto era el abrevadero de los caballos aunque también el personal de tropa lo llegaba a utilizar efectivamente permitía el abastecimiento de fraguas huertas que había en la zona y se podía cubrir con una especie de techo para evitar la evaporación del agua en climas principalmente de periodos de verano en esta zona de la alberca se puede ver el sistema de recolección de aguas que utilizaban en el que se recogían principalmente las aguas de lluvias se canalizaban para que fueran a parar a este depósito de aguas y después tenemos una serie de nichos en las paredes que servían para orientar el rezo principalmente ya que existían digamos pequeños nichos oratorios para que la tropa pudiera orar sin embargo existe aquí un oratorio principal que es al que nos estamos dirigiendo y que no está muy lejos de esta puerta que tenemos aquí en principio esto creo que son restos de otra alberca que existía el otro tipo de construcción y aquí tenemos el espacio de lo que fue en su momento el oratorio especialmente preparado para cumplir con los preceptos musulmanes en este sentido y bien amigos hemos vuelto hasta el punto de origen en el que lamentablemente no he encontrado tres esquelas que servían para proteger de los infieles la guarnición y la fortaleza en general era un símbolo que pretendía ser de protección para toda bueno toda la construcción y el personal que estuviera dentro dentro de las creencias musulmanas se puede conseguir información de que estas esquelas son de tres tipos diferentes se supone que hay una romana una cristiana y una islámica aunque tengo constancia de que en algún momento eso llegó a estar aquí ya que he podido verlo en vídeos y reportajes hechos por arqueólogos la realidad es que yo no lo encontrado no sé si lo han guardado a regla a buen recaudo o es que yo no lo he sabido encontrar sin embargo esto viene a ser en general todo sobre la fortaleza califal de gormaz y del arte califal en europa si esto te ha gustado por favor dame un like suscríbete al canal compártelo y apóyalo en redes sociales muchas gracias